Bienvenidos al resumen de la etapa número 19 de este Giro de Italia 107 en el que hoy se esperaba desde el principio una escapada y así ha terminado siendo. Las miradas se centraban en Jonathan Milán ya que nació muy cerca de aquí de donde salía la etapa del día de hoy. Y también había mucho interés por establecer cuáles eran las opiniones de corredores clasicómanos que podían hoy tener algo que decir en la etapa y así ha sido al final. Por eso escuchamos al ecuatoriano Jonathan Narváez de Linneos. Bueno Jonathan muchas gracias como siempre. Hoy tenemos una etapa en la que la fuga previsiblemente va a ser muy cara y que para un clasicómano como para usted prácticamente lleva un nombre y un apellido. ¿Cómo se siente? Sí, bueno sabemos que hay una oportunidad ¿no? Pero así lo acababa de comentar con un amigo también hace rato. O sea, en este Giro ha sido particular porque no ha habido tantas oportunidades en la fuga. Si tú has visto ha sido difícil pero bueno va a ser un día divertido y vamos a aprovecharlo. La llegada a Zapada no es tan fácil como parece. Es un descenso después del último premio de montaña con algunas dificultades. ¿Cómo lo ha estudiado? Bueno, tú lo has dicho ¿no? También no hay que ser solo bueno subiendo sino bajando también. Y una de las cosas más difíciles antes de llegar a la meta es tratar de coger la fuga sin gastar tanto. Así que bueno, vamos a ver. La etapa del día de hoy El día de hoy tenía 157 kilómetros comenzaba en Mortigliano y terminaba en Zapada. Después de subir precisamente la Chima Zapada de segunda categoría con 8,3 kilómetros al 4,8% y un máximo de 15% de algunas rampas. Este sería el último de los tres pasos montañosos que se concentraban en los últimos 57 kilómetros de la etapa. Comenzaba todo ello con el paso Durón de segunda categoría de 4,4 kilómetros al 9,7% pero con rampas del 18%. Posteriormente en el kilómetro 121 se pasaba la sella Valcalda de tercera categoría con 5,4 kilómetros al 6,5% y máximo del 12%. Todo esto como le decimos en 157 kilómetros que hacía de esta etapa una tres estrellas. Como era previsible la fuga se consolidó en la que había nombres tan ilustres como Julian Alaphilippe, el propio Andrea Bandrame y también el cuatoriano Jonathan Narváez que había dicho desde la salida como ya escuchamos antes que le gustaba la etapa del día de hoy. Esa fuga se fue poco a poco conformando, estuvo en la caída Jonathan Narváez afortunadamente no sufrió ningún tipo de consecuencias y también cayó Geraint Thomas por una distracción, por mirar hacia atrás y terminó con su cuerpo en el suelo bien por Daniel Felipe Martínez que logró esquivar al corredor galés del Ineos. En cuanto a la etapa al final se terminó derivando la fuga en una fuga adicional de Andrea Bandrame el corredor que terminaría ganando la etapa en el día de hoy seguido por la dupleta formada por Pelayo Sánchez en la que Stenhauser también estaba comprometido y posteriormente en el grupo que venía persiguiendo en el sprint se impuso el ecuatoriano Jonathan Narváez. El resto de los favoritos quedaron con las mismas posiciones, es decir que no hubo cambios, todo queda para decidirse en el día de mañana. El pedalista va a ganar, hay tiempo suficiente porque nosotros vienen a 16 minutos, 16 minutos para que descansen, hay tiempo, aquí está levantando la mano, saluda a todo el mundo, está feliz, el italiano, ven, 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 vendrame remate usted al Lucho, aquí le están sacando el puño desde el coche, lo felicita todo el mundo, el papá, la mamá, a ver Lucho te escucho. Venomenal, extraordinario, maravilloso, póngale el adjetivo que quiera, no caben de la dicha en el vehículo acompañante, ahí está levantando la tribuna, abrazándose con el triunfo, se llama Andrea, apellido Vendrame, que viene a ser su gran primer triunfo en una grande y aquí está la celebración. Manos abiertas, se abraza con el mundo, se abraza con el triunfo, un golpe al aire, el beso, mano derecha diciendo esto es mío y ganó, ganó de Andrea Vendrame, espectacular. Estuvimos todo el tiempo adelante, lanzamos en la fuga Pelayo nuevamente y bueno, intentando ganar buena posición y bueno, mañana será otro día. Se viene, mañana será otro día y se viene un grapa que le trae a usted buenas sensaciones. Sí, estamos con buen sentimiento, esperamos poder estar ahí mañana. No alcanzó a ver el grupo de protagonistas y llegar con todos los protagonistas, ¿cómo lo llenan? Bien, bien, mucha emoción, contento, estoy mejorando y intentamos mover la carrera. Este es el resultado de la etapa del día de hoy, primer lugar para Andrea Vendrame, con 3 horas 51 minutos 5 segundos, segundo Pelayo Sánchez del Movistar a 54 segundos, tercero Ger Stenhauser del equipo Education Easy Post a 1'07", cuarto, el ecuatoriano Jonathan Arváez del Ineos a 2'27", quinto Luke Plath del Jaico a 2'27", sexto Simone Vallasco a 2'30", séptimo Jan Trani a 2'30", octavo Michael McGrinn a 2 minutos y 30 segundos. Luego en el grupo principal llegaron 18 ciclistas y llegaron por delante del grupo principal, o sea, de los ciclistas que eran los fugados. El mejor ciclista en el grupo fue Daniel Martínez de los latinoamericanos, puesto 23, en el puesto 25, Ine Rubio y en el puesto número 43, Nairo Quintana, todos ellos a 15 minutos y 56 segundos. Clasificación general individual sigue prácticamente lo misma general de ayer, primer lugar para Pogacar, segundo Daniel Martínez a 7'42", tercero Geraint Thomas del Ineos a 8'04", cuarto Ben O'Connor a 9'47", quinto Antonio Tiberi del Barén Victorios a 10'29", sexto Aresman del Ineos a 11'10", séptimo Román Bardet a 12'42", octavo lugar a Ine Rubio del Movistar a 13'33", noveno Filipo Zana del Jaico a 13'52", décimo lugar para Jan Hir del Sol del Quiestep a 14 minutos y 44 segundos. Nairo Quintana permanece en el puesto 18 de la general a 44 minutos y 52 segundos. Ha subido 4 puestos en la general, Jonathan Arbaez ahora es puesto 23, a una diferencia de 52 minutos y 27 segundos. Mientras que la etapa de mañana será decisiva con la salida en Alpago y llegada al Vazano del Grappa, con dos subidas consecutivas del Monte Grappa de primera categoría, por obvias razones los dos, 184 kilómetros, las ascensiones son de 18,1 kilómetros al 1,8,1% y máximo del 14% serán sucesivas, es decir, se subirá una primera vez, se hará el descenso, se volverá a subir una segunda vez para cumplir el kilómetro 153 y la meta estará en el descenso ya en el kilómetro 184 en Vazano del Grappa. ¡Gracias!